tenga cada uno de todos ustedes muy buenas partes como me les va espero que me les esté yendo súper bien pues acá verdad saludándolos en esta hermosa y bendecida tarde para todos ustedes pues la mar y los ha invitado a que vengan a lavar conmigo a quitárselo estrés a hacer de todo pero ahí ya pues más que todo pues la mar iba a lavar sus su ropa 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 de todo de todo un poco a lavar pues vamos mis amores y este siempre como yo les digo a todos ustedes es pasar un rato muy bonito muy alegre pues la verdad este es para que para que ustedes porque así así como ustedes digo yo que voy a terminar más luego más más rápido se me supone porque yo creo que ustedes me van a ayudar a lavar y pues ya tenía rato de que no les hacía pues videitos así entonces este pues ahorita mar y lo que va a hacer es a lavar la ropa de todo de todo de todo entonces yo lo que quiero es que ustedes me acompañen para yo así lavar más rápido los pusiera aquí a este lado de frente pero está pegando muy fuerte el sol por eso los pongo ahí porque si los pongo acá los pongo contra la luz y no se va a ver lo que es nada porque el resplandor molesta y ya no se puede no se pues no queda no queda este claro el vídeo y pues yo creo que poniéndolos ahí aunque yo sé que los tengo de espaldita pero se ve claro el vídeo y lo importante pues es que se vea claro me entienden entonces vamos a continuar porque miren es es un de degenere es un degenere de ropa que tengo porque tengo varios días de que no lavo son a mí me encanta hacerles así la plática pero en realidad no es que yo tenga un montón de días de no lavar sino que pues este como ustedes bien saben que donde hay donde han estado los baby pues siempre hay bastante ropa que lavar entonces no en realidad pues no es ropa ropa mía y yo lo que quiero es que yo lo que se me pareció así aquí está pero vamos a ir a traer un poco de un poco de listo ahí también porque los hace falta más un poco de listoた findaba un poco de listo y la vamos a poner por acá y por acá no les quiero dar tanto la espalda sino que quiero darles de enfrente entonces le vamos a dar de enfrente aunque sea de ladito aunque sea de ladito vamos a a darles ahí el enfrente porque para platicarles un poco aunque aquí quedo así un poco bien chiquitito del lado que voy chiquitita también de aquí de este lado pero que nos lo vamos a poner acá para para estar platicando con ustedes y y esperar que pues que siempre que les guste el video que hacemos algo que no les gusta que nada sirve estar acá botando salida como decimos y pues lo bonito es siempre llevarles un videito a ustedes que sea de su abrazo que les guste pues y pues también ahí saludando a todos los de la plataforma de youtube espero que se la estén pasando súper súper bien un saludito muy especial para todos ellos y también pues un saludito a todos ustedes tanto mi chiquita como 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 los papuchos ahí va los papuchos los papuchos ricos así es corazones hermosos como decimos que después de un después de un de un gustazo pues un trancazo siempre siempre todo es así ayer 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 fuimos aquí agafajándolos y ahorita ya estamos acá este echando todas las todas las de la ley pues tenemos que hacer pues ahí nuestras cosas más antes a mí me gusta ir mucho el río pero este en el río se lava súper súper bien pero bonito es cuando tenemos a alguien que a alguien que nos caiga la ropa aunque sea por poco ya que ya que cuesta mucho la traída y por eso es el motivo de quemar y pues no va al río a lavar pues más que todo pues imagínate que si me llevo todito esta ropa no hombre no vengo hoy del río si se puede lavar que se lava súper rico se sacude se entrega se sacude se tira la posa y pero una cosa pues es la traída la traída Digan ustedes, pero por qué, pero por qué Mari no, no es a la lavadora, miren, yo les voy a ser sincera, a mí, sí, sí me gusta echar ropa a la lavadora, pero me gusta echarla que todo, los colcamas, las, las, las cobijas, cosas claras. Pero de ahí, ropa así, fácil, pequeña, me gusta pues mejor lavarla acá, sale más, sale más este, más lindecita, porque aquí la está viendo todo lo que se, y se le pega la, a la, a la ropa. Y la lavadora pues lava solo ropa sudada, entonces este, y la ropa así bien sucia pues no, no, pues no la lavan. Y ya está. La lavadora lo que tiene es que se toma su tiempo. Para lavar, lo que la lavadora lava, yo creo que ya estoy terminando. Yo creo que ya prácticamente estoy terminando ahí. Y este, lo único que pues ahí hasta lo secan. Y ya está listo. Y ya está listo. Fíjense que cuando yo tenía mis hijos pequeños, como aquí, en esta parte de acá, solo era un pozo. Un pozo para, digamos, una, dos, tres, cuatro, para cinco casas. Y imagínense que todas estaban callando, casi al mismo tiempo, pues estaban nuevas, estábamos. Entonces, pues, solo era lo que era un, un lavadero nada más. Y si usted malugaba lavar, un día pues, ya malugaba otra, otro día, sería así. Y ya la que había lavado temprano, pues ya no podía lavar ahí. A mí nunca me gustó lavar ahí. Y si la vete a ver, serán muy atreveses, pero por necesidad. Pero la verdad que yo me iba a las cuatro de la mañana con un, con un candil, un candil con gas. Y este, yo me cogía las cordijas, cogía toda la ropa, y, parejo. Así como tengo aquí, parejo. Y entonces, ya llegando a las seis de la mañana, ya este, tipo seis de la mañana. Y, yo ya venía con mi paila de ropa. Así que pues yo, prácticamente, me gustó lavar siempre de ríos, pero muy chica. Me gustó lavar bastante en el río. Y en el río, yo siento que ahí, pues, le abunda más, más rápido a uno. Y aquí en el, en el, en la casa, pues. Y aquí en el Momente, que solo se ocuparon ayer, no más ahí para, 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 para papás. Y no sé. Y aquí en el micrófono. así que si ustedes están viendo no van a decir que que mal pues una amiga le está dando todo no, es porque no están tan sucios es por eso, mi gente hermosa y aquí a las, eran como las 2, las 3 quizás yo digo que como a las 3 y algo el mal está terminando así es y 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